Fue una apertura diferente la de intrusos, América, a las 13, el día después de la dura derrota de la selección argentina ante Croacia. A diferencia de lo que muchos pensaban, Jorge Rial no se refirió puntualmente a Lionel Messi, a Jorge Sampaolini y a Claudio Chiquitapia, sino que le pegó con dureza a los periodistas deportivos que cubrieron el espacio entre las 21,30 y 0,0 HSE. Ayer en TIC Sports. Mira también desde Rusia, conmovedora despedida de Diego Díaz a su padre ocurre que en el ciclo más polémico del canal deportivo, con Diego Díaz en la conducción y Hugo Balasone, Flavio Acharo, Gustavo Gravia y Guido Gleit, ayer estuvo Marcelo Palacios en su lugar, abrieron el programa haciendo un minuto de silencio, como velando al equipo de Sampaoli, dándolo por muerto en el Mundial. Pese a que todavía tiene chances de clasificar a los octavos de final. Mira también contundente respuesta de Jorge Rial a los dichos de Marcela Morelo. Por eso, Jorge Rial les apuntó directamente. Ayer vi algo espantoso, en TIC hicieron un minuto de silencio, enterraron en vida a todos los jugadores, al cuerpo técnico y a los dirigentes, a todo el mundo. Sin saber lo que viene después. La pregunta es. Si clasificamos que van a decir, que somos los mejores del mundo, después de reconocer que hubo responsabilidades colectivas, se preguntó, ¿y cuál es la responsabilidad de los periodistas deportivos? Conocen un montón de trampas que hicimos para clasificar. ¿Por qué nunca contaron esto? Muchos saben de lo que estoy hablando, y tienen la responsabilidad por cubrir esos negocios pero se van a hacer los boludos y no van a contestar. Luego, el conductor pidió ver el tape del momento en que los periodistas hicieron el minuto de silencio, miren esto, no lo vi nunca. Me da vergüenza y eso que a algunos periodistas los conozco, agregó al presentar el material. Diego Díaz y su equipo abrieron su programa haciendo un minuto de silencio después de la derrota de la selección. Mira también por qué no estuvo Jorge Rial en que intrusos acaban de ver eso, un minuto de silencio en el que enterraron a los jugadores, a las ilusiones. No lo puedo creer, y eso que estoy enojadísimo con esta selección, pero creo que esto excede todo, sumo. Hay gente de ahí que quiero mucho como Balasone o el gordo Palacios. Encima Diego Díaz en un momento muy especial para él, había fallecido su padre horas antes, alguien sabe por qué hicieron esto de velar, tan dramático, al extremo de poner esto en vida o muerte, se preguntó, cuando el triunfo de Nigeria era un hecho, Rial volvió a la carga. Si ahora clasificamos, ¿qué van a decir estos tipos de que se van a disfrazar?, ironizo.